Aipa, Aipa Trestipor, Ababor, avanzando la falúa Son los acuáticos poemios Marineritos de mi patria Que van vogando así por el manso río Que bajan altivos del alto Amambay Y la caravana de bella lavanderas Formando en platera van con su ñanduchis Agitando así con sus blancos pañuelitos A los marineritos en su hogar hogar Aipa, Aipa Trestipor, Ababor, avanzando la falúa Son los acuáticos poemios Marineritos de mi patria Que van vogando así por el manso río Que bajan altivos del alto Amambay Y la caravana de bella lavanderas Formando pradera van con su ñanduchis Agitando así con sus blancos pañuelitos A los marineritos en su hogar hogar Marineros, marineros Gallardo, mensajeros De mi patria el Paraguay